Esta inserina no quiere darle nada a la gente de acá, así que se terminó, esta inserina va a cagar, se le trajo listado, la gente es cierto, chicos, y a 10.600 chicos, a 10.600 chicos los retagóricas son los alimentos, y nos roban los antiojos, y nos lleven todo el sentido. Eso les gusta, lo fácil les gusta, así sí, eso sí, no vaya a limpiar un piso vos. Mira la carpeta, no te puedo creer. Allá anda con cartel. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Permiso, ¿eh? Hola, ¿se puede hablar con la asistencia? Con nadie, ¿no veis, señora? En otro momento. Espero que tengan los problemas. Y bueno, pero ahora no se puede. Transmítanle al gobierno del Chaco que hay necesidad extrema, que la gente no puede pagar las boletas de ese chef, de que faltan 13 días para la noche buena y no puede ser que los funcionarios se estén robando los alimentos y mandando facturas de luz de 9.000, 12.000 pesos a los vecinos de Trey y Resta. ¿Eh? De lo que estamos haciendo es recuperar a los que es del pueblo y demás. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chavir! ¡Vamos, chavir! ¡Vamos! ¡No me había retenido acá para el pueblo de Trey y Resta!